Jefes de Estado, cancilleres y otras autoridades de varios países llegaron este sábado a Bogotá para asistir mañana a la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, un acontecimiento histórico al tratarse del primer mandatario de izquierda del país. Petro estará acompañado en su posesión por una decena de mandatarios, lista que encabeza el rey de España, Felipe VI, cuya llegada a Colombia será prevista para el domingo por la mañana en compañía del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Venir aquí a otro hermano país latinoamericano es celebrar nuestra democracia, la democracia que se está cada vez más avanzando y confirmando en todos nuestros países latinoamericanos, por lo tanto es una fiesta más, una fiesta a favor, como dije, de la democracia y eso es lo que venimos a celebrar en el día de hoy y también en la toma de posesión del día de mañana. Este sábado la actividad se concentró en la base aérea de Catán, anexa al Dorado, donde la vicepresidenta y canciller saliente, Marta Lucía Ramírez, dio la bienvenida a los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez y de Ecuador, Guillermo Lazo. Muy buenas noches a toda la prensa colombiana, prensa internacional que se ha dado cita, muy contentos de estar acá en la hermana República de Colombia en representación de nuestro estado plurinacional de Bolivia, del pueblo boliviano, en este día en el que nosotros celebramos un año o más de nuestro aniversario de independencia. Queremos agradecer la cordial bienvenida que nos ha dado el gobierno de la República de Colombia y estamos muy contentos también de poder asistir a una transmisión de mando en este marco democrático. Muchas gracias al pueblo colombiano. Ramírez también recibió al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, a los ministros de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Panamá, Erika Moines, y a Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su representante personal para los actos de este 7 de agosto en Bogotá.